Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos a un capítulo más del viaje a la mente, del cual hemos recorrido ya unas cuantas cositas. Hemos viajado por la fe, por la materialización, por el color de nuestro mundo, lo que pensamos, la vibración, efecto boomerang, lo que ocurre, intención cuántica, sueños, intención, desprecio, variedad, superioridad, un viaje vibracional. Este podcast, el viaje a la mente, ya sabéis que es un viaje vibracional, igual que el podcast que estoy haciendo acerca de los chakras, igual que el viaje del poder de la intención. Cada día tengo más claro que es en esa vibración, en esa energía vibracional donde reside el secreto para descubrir y ver nosotros de manera bastante sencilla cómo podemos afectarnos, cambiarnos, modificarnos y trascender. Y es esencial. Yo la verdad es que hubiera querido, desde bien jovencito, que alguien me hubiese explicado estas cosas así, sinceramente. Cuando pienso todas las cosas que me han hecho ahí, bueno, que he leído, vamos a decir, vamos a señalarlas a nosotros en lugar de los demás. Y las interpretaciones que me han hecho ver, nosotros, dije, madre mía, qué manera de perder el tiempo. Como somos positivos, entes positivos, vibraciones positivas y como sabemos que somos eternos, pues nos relajamos un poquito y nos reímos. Nos vamos de viaje de nuevo al viaje a la mente. Culpa e importancia. La culpa, de la culpa habla un montón de Bill Hawking, necesariamente da a luz un escenario de castigo. Y esto sucede sin que nuestra mente sea consciente de ello. Así es como está diseñada la plantilla de la mente del ser humano. La ofensa debe ser seguida por castigo. Si notamos, si notas en ti mismo, en ti misma, incluso la más mínima manifestación de culpa, apresúrate a deshacerte de esta carga inútil rápidamente, para evitar que amargue tu vida. No solo a amargue tu vida, sino más cosas todavía. El otro día, yo diría que una doble conversación que se produjo en el mismo día con diferentes entornos, con diferentes grupos de amigos, de hecho, unos eran amigos y otros eran familiares, hablaba de esto, de la culpa, del sentido de culpa, en un histórico personal, pues de cada uno con los que estaba. Y era increíble, es increíble el impacto que puede tener la culpa en el ser humano, cómo podemos darnos y azotarnos con la culpa de cosas verdaderamente cómicas. Y cómo ese machaque del tiempo se puede instalar en el cuerpo. Y me encantó la conversación porque primero era con gente que era de la familia. Con gente mayor de mi familia, es más, con mi madre, el tema de la culpa. Luego hablé con amigos más jóvenes que yo, con circunstancias muy diversas y con historias muy vividas, muy chulas, muy potentes. A veces es tan fácil o me parece tan fácil entender todo lo que nos pasa cuando lo compartes con alguien, cuando compartes experiencias, cuando abres el melón y escuchas historias de gente que ha pasado por aventuras, y los tropiezos, que ríete tú de los tuyos y ver con qué alegría siguen tratando la vida. Y sí, le siguen pasando cosas. A mí eso me resulta inspirador. Repito, si notas en ti mismo, incluso en la mea mínima manifestación de culpa, apresúrate a deshacerte de esa culpa y de esa carga inútil rápidamente. Vive de acuerdo con tus creencias y no tendrás culpa. Nadie se atreverá a condenarte si no te sientes culpable. Liberado de la culpa, nunca te encontrarás en una situación en la que alguien te amenace con violencia, sin culpa y, por lo tanto, sin castigo. No, si no logramos deshacernos del complejo de culpa. Debemos dejar de buscar excusas. Si antes teníamos la costumbre de disculparte por todo, por esto y por aquello. Lo que es necesario, si queremos, claro, es crear otro hábito distinto. Explica tu acción solo si realmente es necesario. No necesitas convencerte de que no le debes nada a nadie por nada. Deja que tu sentido del deber permanezca, pero externamente no lo muestres. Cuando los demás no reciban los beneficios anteriores de ti, los manipuladores te dejarán gradualmente en paz. Mientras tanto, poco a poco, tu alma y tu mente se acostumbrarán a la libertad de no dar excusas. Y tu culpa simplemente dejará de existir. En consecuencia, habrá muchas menos ocasiones para redimirse. De esta manera, utilizando el circuito de retroalimentación, la forma externa, poco a poco, pondrá orden en el contenido interno. La necesidad de excusarse, de justificarnos, pero en cosas esenciales. Hace una semana que dé, pero no quiero ir. Imaginaros, esto es muy común. Todo organizado, la semana que viene tenemos un cumpleaños, pero yo, resulta que se va acercando el cumpleaños y no quiero ir. Empezamos a buscar excusas. ¿Cómo lo cuento? ¿Qué cuento? ¿Me he borrado de la clase de CrossFit? Pues me he borrado. Por ejemplo, yo que estoy en un grupo pequeño, que somos, por clase somos máximo siete personas. Esto ocurre a veces, muchas veces. Normal. Pues te borras, te borras. Me he borrado porque tengo que ir a quedar al vecino de no sé qué. Pero ¿por qué tienes que justificarte? El grado exceso más grande, que no es común, pero ocurre, es el de la confianza. A mí me pasa con un amigo en particular, un amigo, un súper amigo, que hemos encontrado esta empatía. Y que nos cagamos de risa de esto, cuando yo digo, bueno, mañana voy. Y como tú veas, ¿eh? Si quieres venir, vienes, si no vienes, si quieres decir que sí, mañana que no. Así. ¿No os imagináis? Yo que tiendo a cambiar de opinión bastante, lo que alivia eso a uno. Encontrar un par que te entienda. Ese solo par que te entiende, te habla de que existe y te habla de varias cosas. Primera, ¿te da fuerza? Eso es que es un poco infantil lo que estoy contando, pero de infantil para mí no tiene nada para fuerza, para hacerte fuerte tú y decir, culpa, culpa, nada. Por ejemplo, hay gente de muchas edades que, por ejemplo, sale un fin de semana o sale un viernes y ese viernes se ha pegado una estiradita, ha bebido un poquito más y ha llegado a casa a Pimpleti y al día siguiente tiene una noche de tormenta, día de tormenta. Fíjate tú, ahora yo, otra vez, fuera de ese estado mental, pero fuera urgentemente. Esa vibración está anclada en nuestro pasado, es una vibración péndulo que lo que quiere es que estés ahí, potenciar eso para comerte, para potenciar la vibración péndulo negativa extractiva, como las células extractivas. Igual, fuera de ahí, de inmediatamente. Si miráis por un segundo os daréis cuenta que es cómico, el hecho ya ha pasado. No ha pasado nada. Ahora, tú te has animado anoche, ¿qué necesidad tienes de pegarte un palo mental de fustigamiento? Pues ahora me voy a dejar de fumar totalmente, me voy a dejar de beber totalmente, mañana ya empiezo a meditar cinco horas al día, me voy a apuntar lo que os dé la gana. Qué desastre, qué energía de mierda, lo que queráis. Esto ocurre mucho. Fuera de ese estado inmediatamente. Ese es un estado memoria, memoria, de una educación que puede ser que sea con cierto toque religioso, pero no solamente toque religioso, sino severo, no tiene por qué ser religioso, puede ser que haya una influencia religiosa, educativa, pero severa, que tiene mucho que ver con el condicionamiento, con las trampas emocionales y con el control. El control de alguien sobre nosotros en un momento dado, en un sistema que existe eso. O sea, esto es gravísimo, porque esto es la capacidad de no disfrutar de nada. De no disfrutar de nada, de estar capado, castrado, castrada, para disfrutar de la vida. Porque no se comparte la vida como disfrute, sino como sacrificio. Y cuidado con esto, porque en el mundo latino esto existe muchísimo. 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 Os envío un abrazo muy grande, muy grande, energético. Vamos a seguir viajando en la mente. Dentro de poquito voy a hacer esa meditación acerca del primer chakra, raíz, que me apetece. Y espero compartirla con vosotros. Un abrazo grandote, excelente día. Vamos para adelante. Hasta mañana.